¡Hola gente activa! Hoy os voy a proponer una serie de ejercicios. ¿Para qué? Para que podáis hacer en casa con uso de materiales que os podáis encontrar por ahí. Así que tomad nota, os voy a mostrar esos materiales que os pueden dar ideas para utilizar otros que también tengáis en vuestras casas. ¿De acuerdo? No os perdáis el siguiente vídeo. El primero de los ejemplos es la sentadilla búlgara apoyando el pie en un sofá, por ejemplo, aunque puede ser una silla, puede ser un cajón. Tenéis que aprovechar lo que tengáis a mano. ¿Aquí por qué lo hago también en el sofá? El hip thrust, porque para los hombros es mucho más cómodo que si la superficie es dura. ¿Vale? Pero para realizar el ejercicio vale perfectamente. Podemos utilizar una butaca, por ejemplo, para hacer este press de hombro. Aunque no sea en casa, el ejemplo es válido perfectamente. Con esta butaca, lo que podemos hacer también son fondos de tríceps. Si estéramos los pies, pues elevamos el nivel del ejercicio, como podéis ver. También, otro ejercicio con que no enseña en casa, los pies en alto los podéis poner en el sofá, en una banqueta, en una caja, etc. Imaginación. Siguiente ejercicio. Sentadilla en parado. Cogéis un peso, un saco, un cartón de leche, empujáis y recogéis. También, ahora, con garrafas de agua, pues podemos hacer unas zancadas. Las que pueden ser con botellas de agua, con lo que se os ocurra. ¿Vale? Más ejemplos, poniéndoos un peso encima, en el caso de que ya tengáis más fuerza, para poder hacer flexiones. También hay que hablar de ejercicios para gente más avanzada. Como, por ejemplo, con estas butacas. Podemos hacer unas flexiones subiendo a ellas. Pueden ser más bajas, las butacas también, dependiendo siempre del material y del nivel. Con unos pesos, esto puede ser con unas botellas de agua, pues es un ejercicio cardiovascular fantástico y también para los hombros. ¿Volvemos a las garrafas de agua? Pues mirad, de nuevo, se me ha colado, pero tenemos de nuevo las zancadas. Entonces, podéis repetirlas dos veces. Bien, los balanceos, pues con un bidón de agua, con la garrafa. Si es garrafa, asegurar bien el asa con un cinta americana, por ejemplo, para que no se os escape. Un peso muerto, pero también lo podéis hacer cogiendo cajas por los extremos o si tienen asas, por ejemplo. Más ejercicios que os puedo explicar, pues una sentadilla con remo al mentón. Es un ejercicio también fantástico que, además de fuerza, trabajáis a nivel cardiovascular. Y, por último, podemos hacer un puente de glíteo con peso encima. Bien, estos vídeos son una referencia. De aquí podéis sacar ideas. Ahora bien, que queréis algo más personalizado, podéis acceder a mi web y me lo podéis solicitar. ¿Por qué? Y esto es muy importante, lo del entrenamiento personalizado. ¿Por qué hay que individualizarlo? No vale con esas rutinas prediseñadas. Hay que tener mucho cuidado con lo que os pueden mandar por ahí. ¿Por qué? Porque tiene que ser diseñado para cada uno, para evitar lesiones, para que podáis sacarle el máximo provecho. Y yo me despido hasta el próximo vídeo y no os olvidéis de estar siempre activos. ¡Chao!